¡Hola! Bienvenidos al canal de Pepitas de Chocolaté Hacía mucho tiempo que no hacía vídeos porque había estado de vacaciones y luego como estaba malita no podía hacer pero ya os traigo un vídeo que espero que os guste Os he preparado un vídeo de cara a la Navidad porque luego se nos echa la fecha encima y nos pilla todo Entonces os he preparado un tutorial para enseñaros a hacer una pepita de galleta de jengibre Entonces esta es la muñequita que vamos a hacer, ¿veis? con su coronita, los caramelos que llevan las galletitas Es una muñeca pepita vestida de galleta Bueno pues esta es la muñeca que vamos a hacer en los siguientes tutoriales Y bueno, nada, espero que os guste y empezamos Bueno, para hacer la muñequita vamos a necesitar lo siguiente Tela polar o manta en color camel Estira un poco, pero no es necesario O sea, si tenéis vosotros fiertro, pues estupendo, ¿eh? También sirve el fiertro, no hay ningún problema También un forro de bañador que es lo que usamos para hacerle la cabecita a la muñeca Que ya, bueno, ya sabéis cómo se hace el cuerpo y todo, ¿eh? Que tengo los vídeos de cómo se hace la muñeca Vamos a necesitar también telas de las que os gusten Yo he cogido de cuadrito Pero porque me gusta mucho el rojo Entonces me parecía que era así también navideño Pero cualquier tela que os guste así que sea navideña Con colores verdes, blancos, rojos, ¿no? Que son los colores más navideños, pues lo cogéis Luego tela blanca, la he cogido para hacer el gorrito También podéis hacerle el gorro como os guste más Cinta de esta de zigzag Yo he comprado blanca y rosa porque no sabía muy bien cuál ponerle Pero bueno, es como si fuese la nata y de fresa, ¿no? Ustedes ya le ponéis el color que os guste más También lo podéis poner en marrón y sería el chocolate Pero bueno, yo creo que se lo pondré seguramente en blanco También una cinta, ¿eh? Que haga juego con las telas, ¿no? Yo he cogido esa de cuadrito que la tenía por ahí y lo aprovecho Estos son unas bolitas que encontré Unas tiendas que están haciendo manualidades y collares Esto para niños Son de madera y hay de muchos tamaños y de muchos modelos Entonces buscaré unas bolitas que sean más o menos Que parezcan los botones de la galleta Y le pondremos algunos botoncitos Sí, también podéis ponerle Hay botones que estos que son redonditos y se cosen por detrás También os sirve Cualquier cosita que veáis que puede servir como si fueran los caramelos Para los ojos Estas bolitas son de 8 milímetros También las pestañitas Pintura blanca acrílica para hacerle los puntitos de luz y esas cosas Los coloretes, en fin, los que siempre usamos para maquillarlos Y luego para hacerle el adornito que lleva la corona navideña Que lleva en la manita Yo he buscado limpia pipas ¿Lo veis? En plateado y en verde Antes solamente los había de unos colores solos Pero ahora como la gente lo usa mucho Pues hay mucha variedad Entonces encontré este Que como veis son diferentes tamaños ¿Veis? Este es mucho más fino, este es mucho más grueso Entonces lo cogí así en verde para luego hacerle la coronita Y bueno, nada más, solamente esto Así que nos vamos a poner a hacer la muñequita, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Coger los patrones, ¿eh? Que ya lo tenéis, la mayoría de ustedes tenéis los patrones de la pepita Si no los tenéis, pues poneros en contacto conmigo por privado Y os digo cómo conseguirlos, ¿vale? Entonces lo primero que tenéis que hacer es poner los patrones Lo de siempre Coser, le damos la vuelta, lo rellenamos, ¿vale? Y así tendremos Pues, yo ya lo tengo aquí Tendremos las piezas Ya cocidas y rellenas ¿Veis? Penecitas Acordaros del cartoncito Y el cuerpo ¿Veis? Todo relleno Y listo para montar La cabeza También sabéis La cabeza también sabéis cómo hacerla Os la enseño a hacer En los vídeos de cómo hacer una muñequita completa ¿Veis? Lo miráis y hacemos la cabecita igual Con la tela de licra Que os he enseñado antes, ¿vale? Bueno, ya todos sabemos hacer el cuerpo Sabemos hacer la cabecita Y ahora lo que vamos a hacer, digamos así, diferente Es con la misma tela de polar Vamos a coger Estos moldes Estos sí que os lo daré ¿Eh? Que son los que es la cabecita Entonces, simplemente hacemos uno y uno ¿Eh? Los señaláis Y luego se coserán así Se esconden uno encima del otro Y cosemos Hasta las señalitas Que veis que tiene una señalita Aquí tiene una señal Y este tiene otra señal aquí Pues esta señalita De aquí y esta de aquí Hasta ahí es donde vamos a coser Porque lo vamos a poner así ¿Veis? Que coincidan La señal y la señal Y vamos a coser Alrededor ¿Vale? Esto va abierto Entonces, una vez que está cosido Le damos la vuelta O sea, va cosido, queda así ¿Veis? Lo he cosido Alrededor Y esto, simplemente le vamos a dar la vuelta Y así tendríamos La parte de lo que es el gorrito Antes de ponérselo voy a colocarle la cabeza Tengo que colocarle la cabeza aquí en el cuerpo Y ya luego Una vez Aunque le... Esto va luego encima Y va tapado De todas formas, cuando pongáis en la cabeza Ponedle un trozo de fieltro o algo aquí Para que quede más sujeta la cabeza al cuerpo ¿Vale? Entonces, lo voy a poner Y estoy con ustedes ¿Veis? Tiene que quedar así ¿Eh? Con el pesito, con las piernecitas La cabeza Y le he puesto aquí el fieltro Para que se quede más aguantadito ¿Vale? Eh... El gorrito Que ya lo hemos cortado Lo hemos cosido Lo hemos dado la vuelta Para que quede como más... Eh... Todo el filito más redondito Más... Relleno Le vamos a poner Un poco de... De guata Por dentro Pero un poquito solo ¿Vale? Así larguita Y se la vamos a poner Que luego le hace falta un poco más Pues se le pone un poco más ¿Vale? Y le ponemos así Para que rellene Un poco más los bordes Porque no quiero que quede completamente pegado a la cabeza O sea, quiero que quede como más grandecita Y esto se lo vamos a poner A la muñeca ¿Veis lo que me refiero? Que queda más grande Que lo que es la cabeza Esto podemos ir señalándolo Sujetándolo con... Con alfileres Vamos mirando la parte de la cabecita Que nos guste que quede bien Y seguramente habrá que rellenar un poquito más Porque veo que está... Por aquí... Hace falta un poco más Pero se mete por detrás Y esto lo vamos a estirar un poquito así Y sujetamos a él No hace difícil porque está el palo Pero vamos a intentar sujetarlo Así... Así... ¿Veis? Para que quede la cabecita así Y delante... Que veamos que lo que es la carita, ¿eh? Que le quede bien Así... Y ahora... Esta parte de aquí se la vamos a ir pegando Alante... Lo hacemos así con mucho cuidado Esto luego no se verá Porque llevará un... Como un cuellecito Esto también lo vamos a pegar aquí Esto también lo vamos a pegar aquí Aquí abajo Le pegamos así En este ladito Y bueno... Aquí abajo Ponerle un poquito Esto se lo vamos a dejar de momento, ¿eh? Porque así... Quedará más sujetito Luego cuando ya esté seco bien Pues se quita Esta parte... Quiero ponerle... Con mucho cuidadito Y lo vamos a ir poniendo pegamento por dentro Para sujetarlo todo, ¿vale? Vamos sujetando los alfileres un poco más para atrás Para que nos deje sitio Para poder levantar ahí un poquito Y ahora con mucho cuidado vamos a ir poniendo pegamento por ahí Muy poquito, ¿eh? Solamente... Metemos ahí un poco Y vamos pegando Ahora esta parte... Vamos a intentar... Tirarla para acá... Y pegarla... Hacia aquí abajo Debajo de... De la barbilla... Vamos a ponerle pegamento... Toda la línea... Y la vamos a llevar hasta acá... Aquí... Así que quede... La parte de abajo... Y luego esta... La vamos a hacer lo mismo... Hacia el otro lado... Estiraremos un poco... Y lo pegaremos más... Lo pegamento de aquí... Lo pegamento de aquí... Y lo tiramos para allá... Y lo tiramos para allá... Ponedle todos los adornos... La cinta... Esta... La podéis poner... Por donde vosotros queráis... Yo normalmente siempre hago un dibujito... Y luego me voy guiando... Por este... Pero en este caso... Por ejemplo... Se lo voy a poner... Lo que es alrededor... Se lo voy a ir pegando alrededor de la carita... Por el filito... Y luego aquí... Le voy a hacer así... Y esto... Se lo podéis... Dibujar con un lápiz... Y seguir siguiendo el contorno... O ir pegando directamente... Entonces esto iría así... Como una especie de barriguita... Que es donde luego... Le voy a poner los botoncitos... También le voy a poner... En las manos... Y en la parte... De los pies... En... En esta zona... ¿No? Tapando lo que es la costurita... Sin aprovechamos... Le ponemos... Esto pegadito ahí... Entonces vamos a empezar... Voy a empezar a ponérselo... En los pies... Empezamos por detrás... Le ponemos un poco de pegamento... Y pegamos ahí... Esto también... Si se hubiese hecho... Antes de ponerlo... Sería más fácil... Pero bueno... Tampoco está... No es muy complicado... Simplemente... Vamos poniendo un poquito... Muy poco... Para que no se sobresalga mucho... Simplemente así... Para que se vaya pegando... Cuando lleguemos al final... ¿Ves? Aquí hay que cortar... Lo quemamos un poco... Para que no se... De peluche... Y seguimos pegando... Y así queda... El pisecito... De igual forma... Vamos a hacer el siguiente... He puesto los pies... Y las manitas... Ahora vamos... Le voy a poner... Lo que es la parte de la barriguita... Y luego le haré... La parte de... De... De la cabeza... Pues esto... Seguimos exactamente igual... Vamos a ponerlo aquí... Y esto ya os digo... Si queréis... Podéis dibujarlo... Y luego por ahí... Por esa... Por esa línea... Lo vais pegando... Yo creo que le voy a pintar... Y así... Me voy guiando mejor... No se nota mucho... No quiero... Señalarlo mucho... Pero es suficiente... Como... Para que yo pueda ver... Que los dos lados... Están iguales... Y ahí... Me voy guiando... No se si... Se podrá ver... Por esa línea... Voy a ir pegando... La cinta... Con mucho cuidadito... Voy a pegar... Y de la misma forma... Voy a pegar también... La parte de... Que cuesta a lo mejor... Más trabajito... Va a ser... Las... Las curvitas... Que tendremos que ir adaptándolo... Y... 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 Esta parte de la curva... Es la que os digo... Que va a costar más trabajo... Pero... No... No tirar... Si no... Vais... Dándole así... Muy... Poco a poco la forma... Y pegándolo ahí... Con muy poco pegamento... Si tenéis un poco de agua... Eh... Pues si tenéis que darle... Porque siempre es mejor... Porque si le das directamente con el dedo así... Eh... Se pone el pegamento blanco... Y queda feo... Entonces... Siempre... Si tenéis un poco de agua... Mejor... Vamos a medir este trocito que queda... Porque luego aquí va a costar más trabajo... Si tenemos que... Darle con el mechero... Entonces... Medimos aquí... Y tenemos que cortar... Aquí... Si ahí cortamos... Lo voy a quemar... Y ahí vamos a pegar... Esto... Aquí le ponemos un poco... Y listo... Y listo... Y listo... Luego aquí... Eso como lleva un cuello... No se ve nada... Lo que son los... Si tenéis que hacer juntas, siempre aquí abajo Ahora de la misma forma vamos a seguir Y le vamos a poner el filito Mira, mira como queda, ¿veis? Queda con todo así en alrededor Y todo esto puesto así Se me ha olvidado porque yo les quiero poner pelito Mi hija decía que no, que las galletas no tienen pelo Pero es que no es una galleta, es una pepita vestida de galleta Entonces la pepita tiene pelito Y se me ha olvidado ponerle el pelo Pero no hay problema porque Esto se puede levantar un poco Porque no lo termine de pegar entero Entonces lo voy a pegar ahí Con... Puedes usar pelo de peluca Pero como yo tenía tela de peluche, tiene un poquito Pues se lo voy a levantar y se lo voy a pegar ahí un poquito ¿Ves? Para hacerle como un flequillito Porque me gusta más con pelito Pero eso es ya Vosotros como queráis Si os gusta con pelo, con pelo ¿Qué os gusta sin pelo? Pues sin pelo Así que Le voy a pegar un poquito de pelo ahí Y seguimos Ala, tú lo he apagado No diría que estaba parada Le he cogido como una telita Y se lo voy a pegar ahí A ver cómo se lo pongo ¿Qué es lo mismo? Así No, 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 no. Hay mucho cuidadito, debe pegar. Acordaros de ponerle pelito si queréis. Siempre poned el pelito antes de ponerle el gorro. Porque yo se me ha olvidado. Y luego el pelito este que ha quedado por aquí. Que ha quedado un poco abierto. Eso se lo voy a pegar también. Y ahí ya no se mueve. Una vez que esté seco ya lo podemos... Lo peinamos, le cortamos el pelito, como veamos, ¿vale? Y no sé, yo como que... Ya tiene otra carita más mona, ¿no? Con el pelito. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora poniéndole los botoncitos y el gorrito y todo esto. Vamos a ir... En este caso, como tiene unos botoncitos, lo estoy cosiendo. Podéis pegarlo también si queréis, ¿vale? Pero simplemente... Lo vamos cosiendo. Una vez que tenemos uno, vamos al de abajo. Y coséis. Yo se los he puesto los tres rojos, pero esto ya podéis ponérselos de colorines, ¿eh? Del color que os guste. Le podéis poner unos rojos, uno amarillo, uno verde. O azules, o bueno, o verde solo. Del color que os guste. ¿Veis? Y ahí tendríamos... Ya los caramelitos puestos. ¿Veis con el pelito que queda? No sé, a mí me gusta más. Y así. Ahora vamos a ponerle... Vamos a hacerle el cuellecito que lleva aquí. Que yo lo voy a hacer un cuello, pero podéis ponerle si queréis un lacito, ¿eh? Esto ya al gusto de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!